Comienzan a llegar los pilotos del sureste para la primera fecha del campeonato Enduro Sur-Sureste que se llevará a cabo este 21 de febrero en la pista La Insensible en San Fernando, Chiapas. La Insensible abrirá campeonato con más de 11 kilómetros de mucho polvo, piedras, arroyo y encintados donde cada piloto aplicará su mejor técnica de manejo para salir victoriosos de esta fecha. Categorías como Infantiles, Principiantes, Novatos, Intermedios, Máster, Avanzados y Expertos pondrán acción en este campeonato. La invitación está abierta al público en general para que conozcan y vivan el Enduro lo más cerca posible. DX Deportes Extremos ya está listo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para llevarte las mejores imágenes e información de la primera fecha de Enduro Sur-Sureste. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos.